A ella la salvó un milagro Carmen Salinas despertó del coma inducido punto como un milagro, así define María Eugenia Plasencia lo ocurrido con su madre, la actriz Carmen Salinas. El pasado 11 de noviembre, Carmen Salinas fue ingresada de emergencia a un hospital de la CDMX debido a que sufrió una hemorragia cerebral que desde ese día la mantiene en estado de coma natural, sin embargo, recientemente sus familiares anunciaron buenas noticias sobre su estado de salud. Después de permanecer 20 días en un coma inducido, la actriz Carmen Salinas va recuperándose lentamente. Así lo hizo saber su hija María Eugenia Plasencia, quien a través de sus redes sociales emocionada dio la noticia. Sí. Mi mamá despertó de su coma y está llegando lentamente pero seguramente. Carmen Salinas está siendo desconectada intermitente del ventilador. Espero que ella sea lo suficientemente fuerte como para poder ser desconectada completamente. Mi mamá está día a día recuperándose más y despertando poco a poco del coma inducido en el que está. Ya está moviendo las manitas, tratando de abrir los ojitos. Carmen Salinas sigue en terapia intensiva, y están haciendo ventilación intermitente para que vuelva a respirar por sí misma, añadió María Eugenia Plasencia, quien definió el proceso de su madre como un milagro. Punto en su mensaje, María Eugenia Plasencia reconoció la labor de los médicos que se encuentran a cargo de su madre, y agradeció a sus familiares, amigos, así como al medio artístico y medios de comunicación que han estado preocupados, y al pendiente del estado de salud de su madre. Punto gracias por sus mensajes, oraciones de apoyo. Les comparto una maravillosa expresión de cariño que nos conmovió a toda la familia y estoy segura que a mamá también. Hasta el momento no se tiene más información, y si esta próxima a ser dada de alta. Carmen Salinas tiene 82 años, y ha sido una actriz de cine, y televisión. La actriz mexicana Carmen Salinas comienza a mostrar signos de mejoría, por lo que su familia sigue con una gran esperanza de lo que esto significa, ya que se espera que Carmelita poco a poco va a ir mejorando, así lo anunció su nieta la noche de ayer. De luto. Tras dar a conocer estado de salud de Carmen Salinas, ahora su familia sufre inesperada pérdida. Carmen Salinas luto. La familia de la actriz sigue pasando momentos complicados, y ahora se informa la muerte de uno de sus sobrinos. Luego de cuatro muertes que los vistieron de luto, la familia de Carmen Salinas nuevamente atravesaría por una pérdida en pleno momento dramático mientras la legendaria actriz se debate entre vida y la muerte, con todo y la mejoría que ha presentado en las últimas horas. Según reportes del portal digital Show News, citando a Dale Quiroz de Arwendy Televisión, nuevamente allegados a Carmen Salinas están de luto por la repentina muerte de un ser querido para ellos y para la actriz mexicana, a quien identificaron aparentemente como Jimmy, sin especificar el parentesco. Familia de Carmen Salinas, de luto. Y es que tras la pérdida de cuatro integrantes de la familia, entre ellos el hermano de Carmen Salinas y su esposa, ambos por COVID, ahora, una quinta muerte embarga a la dinastía de la legendaria actriz mientras ella se encuentra en coma tras una hemorragia cerebral que le dio de manera repentina. Se trataría de un sobrino de Carmen Salinas que supuestamente vivía con ella, a quien llamaban Jimmy, y él se refería a la actriz como madre, mientras supuestamente la hija de la comediante, María Eugenia Plasencia le decía mano, hermano, aunque en realidad resultaba ser su primo. Un paro respiratorio le quita la vida, y los viste de luto. Según lo que se comenta en el portal digital, fue un paro respiratorio lo que le quitó la vida a Jimmy, sobrino de Carmen Salinas, quien aparentemente no estaba mal de salud, por lo que la muerte resulta una tragedia, y más angustia para la familia de la actriz que se encuentra en nivel máximo de preocupación y estrés ante el estado de la comediante. Gracias por ver el video.